Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Excelente, no se habían afligido, no va a haber clases. Hoy sí me atende, pero bueno, poquito, poquito, yes, poquito, dicen por ahí. Bueno, voy a comenzar a pasar, según me parecen por acá, un gusto que estén este día. Estamos en la clase penúltima y me aparece en pantalla, bueno, Yulisa me saludó, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. También las otras compañeras, no vayan a creer que no escuché así como en corito. Johanna, Raquel, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Ok. Saludos a Ana, también me aparece Heidi. Heidi, ¿qué tal, Heidi? Bueno, vamos a ver en el chat quién es. Buenas noches, Eli. Un placer saludarle, bienvenida. Heidi. Gracias. A la orden. Tengo a Fatima Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Julia, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias, adiós, sí. Un gusto, bienvenida. Buen día, Anette, buenas noches. Buen día, Paola, buenas noches. Buen día, Paola, buenas noches. Buen día, Paola, buenas noches. Un gusto saludarle, Wendy, Paola. Ok. Un placer. Karen Yesenia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro. Bienvenida. Ok. Bueno, mientras se siguen conectando, fíjense que... Hola, Eli, buenas noches. Hola, Yana, bienvenida. Un gusto. A la orden. Bueno, se está conectando también... Manuel, buenas noches. Buenas noches, Eli, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarle. Igualmente. A la orden. Me parece, Glenda, buenas noches. Hola, Glenda, me escucha. Hola. Hola. Hola, Glenda. Bueno. Ah, perdón. Gracias por escribirme. Gracias, gracias. Gracias. Yanine, buenas noches. Buenas noches, Eli. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Iniciando, vamos. Pues siempre ansioso. Sí, ahorita estamos. Ahorita no hemos dicho, pero nadita, nadita del tema. Sí, lo que pasa es que casi a la 21.01 me conecté. Tiene que depurar la compu. Bueno, sí, a mí me dio un poquito de problema el abrir la plataforma, no sé por qué, pero ya, ya logramos entrar. Excelente, bueno. Bueno, fíjense que es un gusto pues siempre tenerles, no crean que no paro yo de pensar y de estarme siempre dando como un respiro y a la vez un chequeo, ¿verdad? La información y cómo resumir, porque las láminas son bien pesadas y siempre les pongo como lo más, lo más sustancial, pues, porque si no nos aburrimos de estar láminas, láminas, láminas. Entonces mi método es más de resumen, pero con contexto. Cuando digo contexto, pues es el acontecer nacional, ¿verdad? Porque eso me valió mucho de un personaje norteamericano que se llama Andrew Comey, con él estuvimos ahí en lo que es el desarrollo económico local y él nos decía siempre, el latino dice no tiene que adoptar modelos económicos ni modelos sociales, culturales, sino que tiene que adaptar lo que es bueno de otras culturas y tratar de asimilarlo para provecho, sí, porque como vamos a encontrar siempre vertientes de pensamiento desde mentalidad imperialista, mentalidad feudalista, mentalidad neoliberal, etcétera, en corrientes de pensamiento que forman muchas, muchas naciones, pues. Entonces, y siempre vamos a encontrar aquel que tiene una como cultura poli, es más bien policultural, ¿ok? Entonces él siempre nos decía que estuvimos, en esa época, pues no nos alcanzaba la colcha, como dicen, porque fue un diplomado de desarrollo económico financiado por un saíte. Entonces, sí nos sirve mucho el cambiar de chip, como decía él, ¿verdad? No van a copiar, sino que adapten tecnologías, adapten tendencias de otras culturas, decía él, Japón, Europa, pues tenemos Alemania, Italia. Y él siempre nos decía, vean las tendencias, pero no copien, adopten, de acuerdo al presupuesto, decía él, porque de eso trata el desarrollo económico. Ellos se basan en cuatro áreas del desarrollo económico, lo que es la parte legal. Él dice, muchas veces, como se respeta lo legal, pues ahí hay corrupción, ahí hay temas que dañan la parte social y cultural, porque no se respetan leyes, luego está la parte social y cultural, la parte ambiental y la parte económica. Entonces decía, si todos están en armonía, sí va a haber un verdadero desarrollo económico, pero si usted hace, por ejemplo, mata a las especies, daña a otros coterráneos porque los estafa, o sea, ven cómo es todo relativo en la parte del desarrollo económico, que ustedes dirán, pues, que tiene que ver con marketing, es la nueva tendencia de las empresas del siglo, quizás al siglo 30, porque ya el planeta ya, pues, tiene ciertos daños. O sea, ahora las nuevas políticas tienen que ver con eso, de cómo cuidamos el medio ambiente, cuidamos a los seres humanos y cuidamos la economía. ¿Les parece interesante, Janina? Ok, Gabriela, Teresa, se reporta. Ok, siempre arranco con algo para reflexionar, ok. Buenas noches. Un gusto, Gabi. Sí me parece interesante. Disculpe, pero sí estoy teniendo un poquito de problema con la aplicación, porque no sé por qué se me saca y después me toca hacer un montón de cosas para volver a entrar. No sé si será la de, creo que la de Zoom es la que me está dando el problema, no sé si ya será mi teléfono. Sí, quizás alguna actualización, creo. Si no es una actualización, si está en el teléfono, sí tendría que ser actualización. Sí, yo creo que eso es algo de la caché ahí le está dando el problema. Pero bueno, gracias por reportar. Entonces, les daba esa pequeña introducción para dar inicio a las estrategias de marketing, ya que el marketing tiene que ver con economía, pues tiene que ver con política, etc. Así que voy a proyectar de qué va el tema de ahora. Sería el tema, pues, número 15. Yo me había confundido. Después de las vacaciones había quedado como estancado. Y es decir, era 13, 14, 15 y 16 son las sesiones de esta semana. Ya pasamos la 13 el lunes, martes la 14, hoy la 15 y mañana cerramos con la 16. Estrategias de marketing es lo que vamos a ver. Pero, ¿cómo las aplicamos para los clientes? Siempre hago una como un retroceso para que vean ustedes de dónde venimos en el tema del marketing. Para quienes les encanta, ustedes tienen un mapa conceptual de dónde va. Saludos a Yenne Fertiana también, que se reporta en el chat. Y no tengan pena, recuerden que, pues, siempre hay algún atraso. Ok. Voy a proyectar. ¿Cómo aplicamos estrategias de marketing? Vaya. ¿Me dicen si se ve? Sí, ya se mira. Gracias. Gracias, José David, también, que se está reportando en el chat. Gracias. Ok. Fíjense bien. Bueno, yo sé que ustedes, pues, hay de diferentes sectores. Les comento rápido. Antes de entrar en los cinco puntos de la noche. Fíjense que no me voy a ir demasiado atrás porque no tiene sentido, pero ustedes que están en las ventas, en marketing, sí, por lo menos tenemos que saber desde el año 1800 hasta la fecha cómo ha ido cambiando lo que es el mundo. Fíjense bien, desde 1800 a 1900, para hacerlo bastante rápido, estábamos que todas las empresas estaban enfocadas en lo que era el producto. Es decir, se producía, se producía, porque había pocas empresas que concentraban la producción. Entonces, obviamente, las pocas cubrían toda la demanda. Entonces, no interesaba, pues, la opinión de las personas. Obviamente, estamos hablando del año 1800. Sabemos que cada cientos de años, pues, hay una evolución en la humanidad. A nivel, estoy hablando de parte del pensamiento, etcétera. Entonces, en esa época estaba enfocado al producto. Es decir, si nosotros vemos, el enfoque de las ventas aparece en el 1900 a 1950. Es decir, si ustedes ven, de 1800 a 1900, 100 años, de 1900 a 1950, el enfoque era las ventas. Es decir, vas a hablar de ese producto porque estamos ya viniendo del enfoque de producción. Y vas a hablar de las bondades, todo lo que tenga que ver cómo es el producto, ese era el enfoque. Y es ahí donde, para que ustedes, pues, vean eso, en 1950, de hecho, venía desde los 40. Porque estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Van cambiando, pues, el mundo, etcétera. Entonces, ahí viene y se enfoca en la parte de lo que es el marketing. ¿Por qué? Porque realmente ahí empieza a haber cambios culturales. Y ya pasamos de las ventas al marketing. Pero el marketing estaba centrado en las famosas 4P, productos, precios, plazas, promoción. Entonces, ustedes van a decir, el link de repente se ha clavado mucho en la parte del inbound. Porque fíjense bien, ¿por qué me he centrado en esa parte? Porque desde 1950 al año 2000, prácticamente se estuvo enfocando bastante en la parte psicológica, la parte emocional, la parte de la novedad y todo. Y de repente, imagínense, llegamos al 2010, la parte emocional. Hoy estamos en la parte de influencia. Es decir, ya casi la mayoría de gente estamos viendo una tendencia que todos, pues, de repente queremos ser como influyentes en la opinión, en las modas, en la música. Entonces, desde esa época, si ustedes se fijan, cuál ha sido como la inversión en el tema comercial. Es decir, pues, antes las empresas tenían, todavía, pues, tienen poder porque si no producen, no venden. Pero sabemos que como hay competencias, se necesitan hacer estrategias para poder captar clientes. Es decir, ya no, incluso hasta el mismo cliente es bastante influencer. Si ustedes se fijan, ahora todo el mundo anda grabando, todo el mundo anda pendiente de lo que pasa, los famosos tratoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que el inbound, como sabemos de que ya no podemos como andar como a palos en las ventas, ya no podemos andar porque hay susceptibilidad. La parte de la parte de las emociones de esta flor de piel. Entonces, en ese sentido, por eso hay que tener mucho cuidado porque así como yo quiero influenciar, pues, al cliente, él quiere también influenciarme. Entonces, de eso va la parte del inbound marketing, ese círculo que yo no lo llamaría círculo vicioso, sino que el círculo real, el círculo de las interacciones diarias. Entonces, incluso, pues, vamos a llegar a un momento que, si ustedes se fijan, hoy con el tema de la inteligencia artificial, pues, la gente está poniendo de ese tipo de inteligencia para trabajo, para investigaciones, etcétera. Y, pues, ya la gente ahora está un poco más documentada a través de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a resumir las estrategias de marketing. Nosotros que estamos en el día a día, les voy a dar unas luces en tres aspectos. Primero, cómo me preparo. Más que prepararme, sería cómo me adapto a las tendencias. Eso sería lo primero. Segundo, pensar financieramente cómo estoy como emprendedor. Y que realmente la tercera cosa sería que estamos en una época en la cual yo pudiera descontar mis niveles de venta de acuerdo a unos tips que yo les voy a dar para que ustedes digan, voy a pasar de aquel emprendedor que está solitario, que yo les he venido recalcando. Porque es cierto, todos de repente me dicen, mire, pues, no tengo presupuesto para esto, no tengo para esto. Entonces, soy todólogo, pero les quiero dejar acá en el tintero este día, pues, o en sus apuntes, que sí puede haber una forma de crecer, pero que sí aplico en parte algunos de los consejos o tips que yo les pueda compartir. ¿Para qué? Para que las estrategias de marketing sean más que teoría, es decir, dónde estoy parado, cómo estoy. A eso me refiero, que reflexionemos, como no quisiera sentarme dos horas con cada uno y hacerles un análisis personalizado, conocer sus realidades para poder, pues, darles quizás soluciones más específicas. Pero al menos creo que, voy a hablar esta noche ya casi cerrando el inbound, les va a abrir los ojos en varias cosas. Así que, vamos a proceder, el primer punto, luego de haberles mencionado cómo ha ido la evolución comercial, desde la producción, las ventas, marketing, emociones e influencia. Todo el mundo quiere ser, o todos queremos ser influyentes, ¿ok? No sé si hay algún comentario respecto a esta pequeña introducción interesante o ya está solita, porque a mí me asusta con inteligencia artificial, pues, es que la clase sea demasiado básica. Así que, comentarios y bienvenida, Blanca. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí presente. Gusto saludable, bienvenida. Gracias, Juan. Ok. Ajá, ¿qué me dicen? Está interesante. Les refresco un poquito ahí en, un poquito más de 200 años. La historia, sí, al chas chas. Hola. ¿Quién se anima? Yulisa. Cuénteme. Hola, Lixi. Este, siento que cada día, el aspecto de marketing y la cuestión de los emprendedores está como avanzando más y más. Así como usted lo dice, hay muchos aspectos que vamos a tomar en cuenta y, este, ahora tenemos que saber varias cosas para tomar en el mundo digital, que cada vez estamos avanzando más. Ok, excelente, gracias. Bueno, Yanine dice que tiene problemas con, ahí con el teléfono, espero que mejore. Y Karen Yesenia, que me cuento hoy, algunos, pues, yo sé que están de dietes. ¿Qué me dice Karen Yesenia? ¿Cómo estamos por ahí? Pues, para mí también es interesante porque, básicamente, vemos cómo ha evolucionado todo eso, también a partir, después de la pandemia, que hoy las cosas son más en digital que en otros aspectos. Ok, excelente. Bueno, Demol, entonces, cómo aplicar, gracias por sus comentarios, cómo aplicar una estrategia de marketing orientado al cliente. Fíjense que son 71 láminas, la verdad que yo les hago el resumen. Vamos a empezar por algo, fíjense bien, como estábamos mencionando, en 200, imagínense, años, cómo ha ido cambiando. Y fíjense que hay un punto bien delicado, que la verdad que me asusta. ¿Saben por qué? Porque imagínense que de 1800 a 1900 tardaron 100 años en que el enfoque era el producto. Luego bajó a la mitad en 50 años. El enfoque que estaba en las ventas tuvo que cambiar al enfoque del marketing, es decir, producto, precio y plaza, promoción. Porque ahí hay tres personajes. De hecho, a veces nunca asumamos que los autores, ellos tienen la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque siempre va a venir evolucionando. Entonces, todos dicen Philip Kotler aquí, Philip Kotler allá. Pero fue Neil Borden, que era un administrador y era, pues, un financiero, que él había visto todos los aspectos empresariales. Y él, pues, de repente vino otro contemporáneo, que era Jerome McCarthy, que él prácticamente se las agarró, las 4P del marketing. Porque él decía, a cada producto le compete un precio de acuerdo al lugar donde se va a vender. Y de acuerdo también a cómo lo promocionamos, voy a tener el equilibrio de lo que son las ventas. Entonces, se puede decir que de 100 años a 50 bajó la mitad, digamos. Ya no fueron una centena, sino que media centena. Ahora, ¿qué pasó? Como bien lo decía Yulisa, viene las redes sociales, o sea, el internet, 1990, el año 2000, el internet iba a paso lento. ¿Ustedes se acuerdan? Que están un poquito más jóvenes que yo. Yo tengo casi 41. Resulta de que en esa época, a duras penas, depende de dónde se conectaba, es un gran éxito que aparecía el banner, iba despacito, aparecía el banner, ¡ah, qué bien! Y poco a poco fue el Inter, ¿verdad? Actualizándose el correo electrónico, etc. Pero vemos que, imagínense, del año 90 al año 2000, que son 10 años, 2000 a 2010, ha habido una revolución. O sea, es como la explosión de redes sociales, plataformas digitales, medios de comunicación, impacto en el PESTEL que yo les mencionaba, política, economía, social, cultural, medio ambiente, las leyes, etc. Vemos que ahí van más las emociones. Pero, del 2010 a la fecha, es la parte de influencia. ¿Por qué? Porque están influenciando en estos escenarios varios actores. Ya no eran solo aquellos que estaban como en un PESTEL o eran inalcanzables, sino que algunos pequeñitos, a comparación de quienes tienen muchos seguidores, son influencers de primer nivel, prácticamente están haciendo mucho impacto. Entonces, a la fecha, pues, tenemos varios fenómenos. Incluso después de la pandemia, bueno, desde el 2021, la inteligencia artificial ya se venía 2020, 2021, pues, adelantando. Y puedo decir que a finales del 2022, y a esta fecha, vemos que los cambios son demasiado rápidos. Ya no son 50 años, ya no son 40, 30, 20, sino que estamos hablando en tres añitos, en tres añitos, una revolución bastante importante. Entonces, los cinco consejos que yo les voy a dar, es lo primero, se volteó la tortilla para que lo entendamos en español. ¿En qué sentido? En primer lugar, el nuevo enfoque de negocio es así. Prácticamente, el cliente, fíjense bien, que prácticamente nosotros sabemos que el cliente no es que me va a mandar. Aclaro eso, pero tengo que hacer ver al cliente, por esa influencia que tiene, que, pues, mucho cuidado, ¿verdad? Con meterme yo en problemas, en bastante como conjunción, saber de que no sé del otro lado del teléfono quién está. ¿Por qué? Porque mucha gente ya antes googleaba, sino que ahora, no sé si ustedes han visto bastante en TikTok, gente que está creando empresas por la inteligencia artificial, le preguntan a ChagPT qué puede invertir, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, hay mucha gente que sí está ahora en ese nuevo enfoque. Es decir, antes, pues, uno estaba como en un nivel en el cual, pues, la gente dice amén a las tendencias que ponían las empresas. Ahora estamos al revés. Es decir, usted no tan fácil lo va a convencer al cliente. Entonces, ese es el nuevo enfoque. Si bien es cierto, él tiene necesidad del producto, pero hoy se le va así a cerrar y dice, bueno, salud. Aquí está el otro. Saluda a este, saluda a este, saluda a este. Es decir, el de tener bastante cautela en la parte del marketing. Entonces, eso sería lo primero que les quiero decir. La gente está súper informada, está súper conectada y súper llena de información, para lo cual, mucho cuidado con no conocer nosotros, nuestra área comercial, nuestros emprendimientos. Entonces, ¿por qué? Punto número dos. Primero, el nuevo enfoque, hay mucha influencia de los clientes, ¿ok? Punto número dos, las opciones son diversas, ¿ok? Más que diversas, son exagerados. O sea, todo el mundo haciendo dropshipping. Para quienes no tengan quizás una idea del dropshipping, pues, prácticamente la parte comercial a través de las redes sociales, pues, importando desde diferentes lugares, en especial de China, etc. Entonces, hay cambios sociales, culturales bastante fuertes, en los cuales hasta puedo tener clientes que quizás me están preguntando porque ya ellos quieren emprender y lo que están haciendo es conociéndome porque soy quizás el referente más cercano a la vuelta de la esquina. Entonces, eso sería el punto número dos, las opciones son diversas, son múltiples y mucho cuidado con estar como, quizás como pensando muy lento, ¿ok? Punto número tres, que ahí sí me voy a detener quizás unos 10, 15 minutos porque ahí es donde yo les quiero iluminar a ustedes cómo mejorar. Fíjense bien, en la interacción comercial, ustedes cómo, las cinco áreas de toda empresa, ustedes cómo se empoderan y si es posible, cómo pudiesen ustedes, como les decía, las tres opciones, ¿verdad? La primera, pues, que mejoremos el negocio que estamos. La otra era que nos adaptemos a la tendencia. Y tercero, cómo podemos escalar el negocio, que creería que íbamos la mayoría, que decimos, quiero escalar mi negocio. Entonces, ojo con eso, la interacción comercial de que va. Todos hemos ido alguna vez a alguna montaña. Cerro Verde, algunos han ido, pues, al otro cerro, han visto, pues, los paisajes, han visto cuando están ahí al fondo del océano, o han ido a alguna pequeña montaña, o se ha subido a algún lugar alto, y ustedes pueden apreciar el paisaje. Entonces, eso es lo que nos pasa ahora, que de repente como que nos vemos más arriba, a nivel emprendedor, a nivel pyme. Y esas cinco, es decir, así es fácil. Cuando nos subimos, pues, a un cerro, si usted da, si le permite la vista, pues, 360, mucho que mejor. Pero de repente usted dice, allá está el mar, allá están unas montañas vecinas, por allá está la ciudad, etcétera. Entonces, eso tenemos que dar primero nosotros una escaladita a nivel personal como emprendedores, y saber que las cinco áreas que nosotros tenemos que manejar para hacer buen marketing, es lo siguiente. ¿Por qué? Porque la integración comercial es una realidad. Fíjense bien, primero, la parte técnica. Yo les pediría que se les voy a decir, y cómo nos vamos a ordenar de lunes a domingo, y de enero a diciembre, en la parte técnica, número dos, recursos humanos, número tres, el área financiera, número cuatro, marketing y publicidad, y número cinco, la parte administrativa. Yo sé que cuando somos solos, obviamente uno no sabe cómo ubicar qué es lo técnico, qué es recursos humanos, qué es la parte financiera, la parte de marketing y publicidad, y la parte de administración. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien, eso se lo digo porque la mayoría de empresas que están fracasando ahorita, es porque recursos humanos por un lado, el área financiera por otro, marketing y publicidad por otro, administración por otro, y el área técnica no hay. Y es cierto. ¿Por qué les digo que no hay área técnica? Porque en primer lugar, estamos teniendo negocios que prácticamente se mantienen con esquemas mentales de hace 20, 30 años. Es decir, no hay planificación anual. Eso, ojo con eso, porque imagínense si, por ejemplo, Toyota, que ha sido líder, tiene planes comerciales para 50 años. Ahora me imagino yo de que ahora lo tienen que hacer para menos tiempo, porque ellos fueron líderes en el mercado, son todavía líderes, pero ya no como antes. Vemos a Nokia, ya se lo conté en alguna clase, si no mal recuerdo, Nokia, Motorola, ¿dónde quedaron? ¿Por qué? Porque quizás se puede decir que había una parte técnica, pero no había profundizado la metáfora que yo estaba utilizando de subir, que está pasando allá en el océano, que está pasando en las montañas vecinas, que está pasando en la ciudad. Entonces, no se movieron a esa parte y vino pues un líder, que también lo vimos en una clase, que hablábamos de que por qué usted escogía Huawei, por qué escogía Xiaomi, por qué escogía Samsung, etcétera. Es por esa parte, porque el área técnica, algunas no la tienen, o sí la tienen, pero no saben cómo aplicar el área técnica. El área técnica es la que tiene que ver qué está pasando alrededor, cómo está planificando el tiempo y lo demás. Recurso humano, cómo lo está planificando, lo está capacitando. Pregunto a ustedes, ¿qué día de la semana lo dedican solo a capacitación? En marketing, en finanzas, en publicidad, en administración. Cada quien se hace la pregunta, no nos alcanzaría tiempo para yo hacer como una confesión acá de cada uno de ustedes, pero esas son las cinco áreas. Cuando digo técnico, tiene que ver cómo operan los negocios, cómo operan los mercados, porque marketing no es sólo hablar de las 4P. Marketing es hablar de lo que hay a mi alrededor, qué cambios están sucediendo en las partes que siempre se las voy a decir, y perdonen un poco, a veces hasta muy tedioso, pero el PESTEL, hoy más que nunca, ya no sólo está destinado a las grandes corporaciones, hoy está destinado a los pymes, ¿verdad? Medianos, grandes y muy grandes, porque los cambios políticos, es decir, hoy todo el mundo quiere ser político, hoy todo el mundo está opinando política, todo el mundo está opinando de lo social, de la tecnología, aunque tal vez no puedan ser súper expertos, pero la gente tiene una opinión y la gente está generando contenido y está generando ese día a día, entonces, cinco áreas, técnica, cómo estoy planificando, si estoy planificando para un día, estoy planificando para un mes, estoy planificando para un año, cada quien hágase la pregunta, está haciendo planes de negocio, o sea, tiene un plan de negocio usted, ¿verdad? Tiene un modelo de negocio, ¿ok? Entonces, esa es la parte técnica, parte de recursos humanos, se están dedicando tiempo ustedes a su descanso, o sea, tiempo para capacitarse, tiempo para su recreación, no es lo mismo diversión que recreación, la diversión es aquella que es espontánea, de repente me gasto unos dólares para algún paseo sin planificar, o sea, cuando usted planifica darse un gustito, darse un paseo que todos lo merecemos, pero lo ha planificado, si lo ha planificado, entonces sí es recreación, porque lo ha planificado, lo ha presupuestado, eso sí es la parte de recreación, pero si no, solo sería diversión, estar invirtiendo en mi negocio para diversión, es decir, estoy ocupando el internet para capacitarme, estoy ocupando mi tiempo para capacitarme, para aprender de finanzas, para aprender de marketing, de publicidad, y para administrar bien mi persona, y administrar bien mi negocio, eso sería como la parte de la integración comercial, ¿por qué? Porque se ha venido dando en las tres áreas sociales, se ha venido dando en la política, que es un tema bastante, casi no voy a hablar mucho, porque esto va a quedar en YouTube, pero si ustedes se fijan, se está ocupando a veces mucho, mal el presupuesto, no se están desarrollando las comunidades, porque no se sabe administrar los recursos, no hay desarrollo local, porque no sabe de área técnica, no saben planes a corto, mediano y largo plazo a los líderes políticos, ¿verdad? O de igual, los dueños de negocios de repente no están haciendo planes estratégicos, planes en el tiempo real, no se está dando incentivos al recurso humano, es decir, se le está incentivando, de hecho, los países desarrollados ofrecen pues tres salarios, que es el salario económico, salario psicológico, y el salario espiritual. ¿De qué va eso? No solo es ganar dinero, es también las palabras motivadoras para el equipo o uno mismo, ¿quién se va a felicitar? Uno solo, es estarse dando terapia, vamos Janine, tú puedes, este día no fue malo, fue un día de experiencia, es el coaching que está también bastante de moda, nos estamos motivando, porque yo sé que a veces más de alguno ha querido tirar la toalla, o de repente está desesperado porque tiene stock que nos lo mueve, entonces son realidades que vivimos, pero es la parte de integración comercial, o de repente no me está funcionando la publicidad, no me está funcionando las estrategias de marketing, porque yo creería que quienes están como estudiantes o como personas que se han estado capacitando en el marketing, será que algunos conceptos que ya no se están pues utilizando, habría que verlo, ¿cuáles son los que están dando golpe en marketing? Ya lo vimos en el curso anterior, no lo voy a repetir, veíamos outbound, inbound, ¿cuáles puedo rescatar? Porque algo que sí no podemos dejar de vista es de que no nos desprendamos del outbound, yo les dije la vez pasada, quizás los pymes, un error, es que si solo nos centramos en inbound, prácticamente vamos a estar muy virtuales, y sí necesitamos también aterrizar en lo que es el territorio, yo ya les mencionaba, tenemos centros comerciales donde podemos hacer un ATL, en este caso un TTL, ¿verdad? que es una mezcla de técnicas de publicidad en la línea o sobre la línea, etcétera, entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo consideramos que estamos integrados? Aquí sería personalmente porque no tenemos un equipo comercial robusto, ¿cómo estamos ahí? les alumbro un poquito el foco, ¿cómo organizo mi tiempo para administrar? Es decir, mis recursos, mi inmobiliario, mi equipo, mis stocks, ¿verdad? Las compras que tengo que hacer, mi tiempo que necesito para la parte financiera, planificar finanzas, la parte de marketing, publicidad, y para estar planificando. ¿Qué les parece? No sé si alguien me dice, me levanta la mano, y aprovecho de saludar a quienes se han conectado recientemente, Liz y Miguel. Buenas noches. ¿Verdad? Ok, sí, está trabajando, gracias por notificar, y también, Miguel, gracias, gracias. Cuénteme, alguien de este, disculpen que hablé así en ráfaga, pero como les decía, son, no están así tan literal, ¿verdad? En esta presentación que yo se las voy a volver a compartir, son de noviembre de parte de software, pero yo por eso trato de tener un poquito de extra para lograr entender la parte de marketing que estamos trabajando. ¿Algún comentario? Hola. Hola. ¿O será que no se me escucha bien? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se me escucha? Al dos por uno. Yulisa, ¿algún comentario le parece bien, le parece atinado, desafinado? Bueno, malo. Se me parece súper bien, de hecho, son varias que, pues, uno como emprendedor o como alguien que trabaja allá en una empresa debe tener bien en cuenta, así como usted lo dijo, ¿verdad? Y es para ser un marketing. Entonces, si uno nos falta, es como que se desequilibra un poquito y después uno se quiebra la cabeza y así, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Ok. Entonces, la integración comercial es bien importante porque, fíjense que, quizás, como les digo, uno va como por poquito. Quizás, la primera experiencia, sí, como jefe, quizás éramos pocos, éramos 22, es decir, 21 más mi persona, pero ya llegar, quizás, al máximo que he llegado es estar trabajando con 20, fíjense bien, 25 cabezas administrativas. 262 empleados, promedio de 200 proveedores, más un comité político, que en este caso es el consejo municipal, más, más, algunos allegados políticos, no es fácil. Entonces, ¿cómo nos empoderamos nosotros? Imagínense, está trabajando, como les repito, 23 cabezas que opinan totalmente diferente y con cuestiones políticas. Esa era la cantidad de, cuando les digo, la parte administrativa. Entonces, es bien complejo, ¿verdad? Cuando nosotros nos metemos a un rollo comercial, en este caso era institucional, pero se maneja plata, se manejan presupuestos, si ustedes sabrán, pues, para mí fue un reto, no crean, yo pasé los primeros tres meses creando de, yo siempre he sido un estudiante como activo, que eso es lo que dice en el modelo de la enseñanza, se llama educación para la vida. Entonces, en resumen les digo, tendríamos que estar quizás 10 de la noche, 2 de la mañana, no me lo aprendí de memoria, pero sí me aprendí todas las líneas presupuestarias, cómo se trabaja a nivel de, de municipalidades, se manejaban increíble en promedio de más de 100 cuentas, son caras, o sea, imagínense trabajar en la parte financiera, ahí obviamente el marketing y publicidad es totalmente diferente, ahí es una, más que todo relaciones públicas que hace el departamento de comunicaciones, pero de igual manera habría que estar trabajando con ellas, son enfoques totalmente diferentes, pero, ahí veíamos la parte técnica, verdad, la parte presupuestaria, con proyectos, con etcétera, verdad, con todo el recurso humano, aquí sí me voy a ser bien franco, recursos humanos prácticamente sí tenía que estar de la mano y en la parte administrativa todas las demás que factura, verdad, UASI, presupuesto, contabilidad, servicios públicos generales, la parte de atención a la mujer, o sea, infinidad, entonces, imagínense, ahí viene el punto 4 y el punto 5, que son los que también nosotros tenemos que manejar como emprendedores, verdad, que es la parte de la medición y la parte del seguimiento, si nosotros tenemos bien, bien armado eso, es decir, saber el nuevo enfoque del siglo 23, siglo 20, verdad, que vamos a llegar a, la gente dice siglo 21, siglo 22, etcétera, cuáles son las opciones que hay, nos estamos integrando comercialmente, estamos midiendo a nivel de nuestras estrategias, cómo lo estamos midiendo, serán buenas métricas, o no tenemos métricas, tomo decisiones en base a eso, y por último, si le doy seguimiento, si no tengo métricas, es bien difícil que pueda hacer seguimiento, ok, ¿por qué? porque imagínense, como les acabo de mencionar, estar trabajando con, de venir a estar solo con cuatro cabezas, durante, yo trabajé 10 años, pero estuve uno a cinco en, en training, verdad, de ahí de cinco a diez años, y si ya, pues del día a día, con ese equipo que les digo, son 22 personas, casi se elevó a diez, pero por eso mismo, porque influye mucho la parte técnica, cómo me preparo técnicamente, cómo planifico, cómo me organizo con los demás equipos ahí, esa es la, se llama la integración comercial, en el caso, pues de una alcaldía, es una integración institucional, ahora bien, ¿cómo estoy yo? porque te me va a decir, pero mire, Lick, soy yo solo, ahí es donde viene el bonus que yo les quiero dar, cómo pueden hacer para ustedes, ya sea, duplicar, triplicar o lo que ustedes quieran, ¿de qué va a depender? que empiece, por ejemplo, yo tomando la parte de las cinco partes, ¿qué parte puedo empezar a trabajar con un partner para poder crecer? Ahora, si usted me dice, no, pero mira, duras penas, voy sacando lo de las ventas para sobrevivir, ahí faltaría que me alinee, así que me ordene, ¿verdad? en la parte, en la parte de eso, es decir, técnicamente, recursos, finanzas, marketing y publicidad, la administración, es decir, aunque sea pequeñito, tengo que tener mi cronograma de actividades, la técnica que les di la vez pasada o las letras, ter, tiempo, espacio, emociones y recursos, todo eso necesita presupuesto, necesita cumplir, lo estoy midiendo, o sea, no es solo medir campañas, sino que medir mis presupuestos, medir mis finanzas, medir mi nivel de aprendizaje, medir, mis estrategias, y obviamente medir mi administración, ¿ok? Entonces, todo lleva esa medición, no es solo enfocarnos, es decir, voy a analizar las métricas, pues sí, si no tengo presupuesto, no puedo hacer uso de plataforma pagada, o tengo que hacer uso de plataforma gratuita, por ahí va la cosa, así que, medición y seguimiento, como decía una frase que aprendimos en una capacitación de tesorería, decía que no se puede controlar lo que no se puede medir, no se puede controlar lo que no se puede medir, entonces esa sería como una frase célebre para nosotros saber que las estrategias de marketing pueden ser diversas, que yo puedo hacer relaciones públicas a través de las redes sociales, yo puedo hacer trade show a través de redes sociales, yo puedo hacer que los tipos de contenido que ya les dije la vez pasada puedan entretener, puedan educar, inspirar, informar, etcétera, pero por ahí va la línea, en el día a día qué puedo hacer yo, cómo puedo aplicar estrategias que sean de acuerdo a mi sector, no puedo a veces dedicarme a entretener porque estoy más ocupado, por ejemplo, Janine está en un rubro bastante complejo, está más que todo en la parte de atender pues su negocio de comidas, eventos, etcétera, quienes están en moda puede hacer de que de repente lo puedan considerar como una parte de gancho para poder atraer, pero cada quien sabrá el tipo de rubro, si en las cuatro líneas o cinco líneas de contenido en cuál se mete, pero todo, 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 todo va a ser de acuerdo al equilibrio en las cinco áreas de integración comercial, si gustan, pues alguien me dice, mira, yo cómo hago, pues si mi rubro es este, cómo lo puedo alinear, ¿sí? No sé, como hoy varios están de oyente, no sé quién se anima y me dice, por aquí tengo a, no sé si Wendy y Anette va a poder interactuar y a través del micrófono, Wendy y Paola. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí, adelante. No sé cuál era tu, Wendy, primero. Dije Wendy y Anette, pero, con las dos podemos, podemos ir en orden. con Wendy y Paola, Wendy y Paola, mejor. En mi caso, en mi rubro, ¿cómo se podría alinear? Vaya, lo primero, este, Paulita, con así, con cariño, disculpa, que la ve chiquita, fíjese que lo primero sería, usted organice, lo que resta del, fíjese bien, usted ya tiene cinco años, tiene una gran ventaja, porque usted ya puede hacer, lo dije en una clase, creería yo, de que usted no estuvo conmigo, en el, en el curso anterior, yo le, yo les hablaba de un estudio de caso, es decir, analizar los años anteriores, yo sé que usted, si tiene cinco años, antes de la pandemia, y pandemia y pospandemia, puede hacer un análisis, para tomar decisiones, el área técnica, ¿cuál sería el área técnica? ¿Cómo hacer su plan anual? Usted ya sabe las temporadas que tiene, cuáles productos son más de tendencia, en ciertos meses, entonces lo primero, organizar nuestro plan anual operativo, el famoso POA, es decir, primero define el POA, plan anual operativo, también les mencionaba, en el curso anterior de marketing, yo les daba cinco líneas, estas son cinco, del área comercial, las cinco que les di, tienen que ver con marketing, ¿cuáles serían? Estudios de mercado, ¿verdad? ¿Cómo hago estudios de mercado? ¿Cómo estoy innovando? ¿Cómo estoy haciendo relaciones públicas? ¿Cómo estoy haciendo la parte de la, de la parte publicitaria? Yo defino líneas estratégicas, yo como les decía, que depende del negocio, ¿cuáles serían, por ejemplo, para ustedes sus líneas estratégicas? Les voy a contar, usted como está en la moda, usted tiene accesorios, tiene calzado y ropa, ¿verdad? Entonces, no me equivoco, ¿cómo vamos a hacer? Primero, la parte técnica, agende, en primer lugar, ¿cuáles actividades van a ser, las más, las más fuertes? ¿Cuáles son sus temporadas fuertes? Y ahí, vamos a aterrizar, ¿en cuáles pueden ser, relaciones públicas? ¿Verdad? Es decir, campañas, creo que más o menos, se lo mencionaba usted, si puede, trabajar con influencer, algunas campañas que sean especiales, de temporada, y usted defina, esas líneas para el año, ¿cuáles actividades, va a destinar, para relaciones públicas, estar investigando, las nuevas tendencias de la moda, y estar, haciendo publicidad, de acuerdo al presupuesto, por eso les digo, aline la parte comercial, con estas líneas estratégicas, ¿ok? ¿Qué es relaciones públicas? Están interactuando, con los públicos, o con influencers, estar haciendo la publicidad tradicional, no dejemos, por eso les decía, no me vayan a descuidar, porque creería que, como no estuvo usted, conmigo, en el, en el, módulo anterior, yo les mencionaba, el OVON, es todo lo de papel, la radio, la televisión, vallas publicitarias, lo que eran, pues la, la página web, de ahí viene, el inbound, que es marketing de contenidos, lo que es la parte del SEO, el SEM, etcétera, si gusta, también, puedo volver a, recompartir las láminas, del curso pasado, para que hagan un, un refresh, ¿les parece? O incluso, les puedo mandar, los links a todos, de la lista de producción, del curso pasado, para que vuelvan a desempolvar, entonces, para poder alinearlo, primero defino, qué actividades voy a hacer, en el tiempo, luego en el espacio, en qué lugares, las voy a hacer, si voy a hacer OVON, sería lugares físicos, si voy a hacer inbound, online, qué, qué, qué voy a hacer, yo les mencionaba, los contenidos, qué voy a hacer, si es educativo, si es inspirador, si es, este, informativo, y si es, la parte de, de entretenimiento, ok, entonces, ya defino, mi contenido, en el tiempo, en el espacio, de acuerdo a mis recursos, ya lo tengo, pues, alineado, y solo lo que tengo que hacer, es administrar, pues, mi tiempo, que me dé, para hacer todas las actividades, porque yo creo, que uno de los problemas, quizás, bien puntuales, es de que, no nos organizamos, de tal manera, que no anden mil cosas, ya, que uno dice, no, pero es que mire, no, uno se ordena, verdad, y puede hacer, decir, vaya, que día, pues, yo me voy a dedicar a mi, a mi entrenamiento de venta, verdad, y si puedo delegar a alguien, que me esté ayudando a, atender, mensajería, pero la más básica, ya si es una oportunidad de venta, pues, pues, decía que uno la toma, pero, tiene que ver con cómo, me organizo, cómo, administro mi tiempo, cómo administro mi espacio, mis recursos, y, pues, ahí tengo, a las emociones también, verdad, por eso, para poder alinearme, mi negocio, tengo que alinear, alinear eso, en primer lugar, verdad, ya lo otro, va a depender, de acuerdo a, a mi, a mi rubro, pues, usted está en el tema de, de ropa, calzado, y accesorios, vea las tendencias, o sea, prográmenla, y eso creo que es el miedo, de los, de los pymes, muchas veces, porque uno dice, no, pero es que, me da miedo, porque no lo voy a terminar, porque es algo que nos cuesta, los pymes, trabajar para un año, es decir, programando, para un año, actividades que voy a realizar, en las áreas que le acabo de mencionar, eso creería yo, que es lo más, lo más complejo, yo pienso que no me complicaba, como yo les comenté, que trabajaba en restaurante, al principio, ¿qué hice yo? me enfoqué, a poner los 12 meses del año, ¿en qué me enfocaba en enero? Pues prácticamente, atender eventos, más que todo, de lo que era, arrancábamos con Día Bendecido, porque era, el primero de enero, es asueto, y es vacación, chivo, no había problema, pero ya el resto, por lo menos los primeros meses, ¿en qué me enfocaba yo? solo me enfocaba, fíjense bien, en comerciantes, que son los que vacacionan, después de la temporada, entonces, yo definía, mi mes de enero, y febrero, para todos aquellos comerciantes, que no habían descansado, porque eran dueños, de supermercados, eran dueños, de otros restaurantes, que no iban a consumir, en su propio negocio, ese era mi target, para enero y febrero, en marzo, pues ya estábamos preparando, la temporada de, de Semana Santa, nos enfocábamos, solo a la Semana Santa, fíjense bien, yo me enfocaba, más que andar llamando gente, me enfocaba, o sea, es decir, haciendo mucha publicidad, esa se vendía sola, porque estaba en playa, entonces, me enfocaba más, a contratar personal, solo para la temporada, hacía una reunión, con la Constancia, para que me dieran, el, yo tenía la bendición, de que casi duplicábamos, la, la, la planta instalada, es decir, con canopis, en la playa, en la orilla, en la piscina, instalábamos el doble de mesa, imagínense, porque ya había, un récord, de lo que había trabajado, entonces, yo ya sabía la tendencia, para la temporada de Semana Santa, entonces, estamos hablando, marzo, abril, en mayo, obviamente, el día de mayo, el día de las madres, y durante el mes, solo promociones, para las mamás, quienes eran mi mercado ahí, prácticamente, eran, pues, prácticamente, todas aquellas, personas del occidente, yo solo trabajaba, enfocaba a Santana, a Huachapán, obviamente, subsonante poquito, porque yo hacía estudios de mercado, bastante, con llamadas de teléfono, iba a las radios, iba a visitar los, los lugares, llamaba con, por ejemplo, personas pensionadas, etcétera, es la parte que mencionaba, de la investigación de mercado, ok, para tomar, pues, decisiones, entonces, me enfocaba la mamá, en junio, era más para los maestros, yo lanzaba paquetes, para maestros, era la temporada, del 22, pero, yo lanzaba paquetes, todo el mes de junio, solo para maestros, julio, lo tenía solo, para los médicos, julio, agosto, pues, obviamente, las vacaciones de agosto, y algunas actividades de extranjeros, porque viene, yo no sé si ustedes sabían, pero agosto es vacaciones para Europa, por eso se celebran, las vacaciones de agosto, en, en, en El Salvador, yo hacía estrategias para extranjeros, europeos, norteamericanos, porque ellos también toman las vacaciones, en esa época, y para el nacional, que tenía yo, pues, enfocado, en septiembre, igual, promociones de independencia, en octubre, yo les soy bien honesto, por principios, quizás, de los propietarios, no se enfocaba mucho al Halloween, ellos no celebraban Halloween, por cuestiones culturales de ellos, no compartían mucho, entonces, ¿qué se trabajaba ahí? Pues, en octubre, casi se empezaba, nosotros nos enfocábamos, un poquito más, a la temporada navideña, ya desde octubre, ya teníamos los menús navideños, ya teníamos más, toda la estrategia, para poder atender, empresas, bancos, alcaldía, yo me encargaba, pues, de hacer, todas las visitas físicas, llamadas, correo electrónico, no había, obviamente, le estoy hablando, 2005, 2010, obviamente, no había mucho, de, prácticamente, de estrategia con Facebook, era más vieja escuela, y así, pues, tenía yo consolidado, todo mi año, en actividades puntuales, entonces, eso es lo que pasa, uno como pyme, tiene la desventaja, que uno dice, pero, ¿y qué hago? o sea, ya están los meses, ya están las fechas, ustedes sabrán mejor que yo, de acuerdo a las tendencias, que han venido trabajando, cuáles puede pegar mejor, y de ahí se basan, en el plan de acción, y las estrategias de marketing, a eso van a obedecer, a cómo tengo el año organizado, mi tiempo, mi agenda, y no puedo andar perdiendo tiempo, en andar haciendo, quizás, cosas, que se me salen, de los públicos, que yo tengo que atender, no sé si queda muy engorroso, muy confuso, Wendy, con esa, con esa forma, de línea de acción, sí, solo si podía recordarme, o recordarnos, cuál era el lineamiento, era tiempo, espacio, emociones, y recursos, ajá, ¿saben por qué las emociones? porque nosotros, quizás, donde más afloran las emociones, son en los restaurantes, para que ya estén molestos, etcétera, bueno, ya ustedes sabrán, yo ahí quizás, por eso le incluí, no porque a nivel académico, solo les hablan de TER, tiempo, espacio y recursos, recursos que va, recursos tecnológicos, recursos humanos, y los recursos, prácticamente, materiales, ¿verdad? ¿ok? Tecnología, recursos materiales, cuando les digo materiales, ¿qué tenemos como material? Por ejemplo, usted, si tiene venta, cuando es venta presencial, los que tienen venta de ropa, tienen maniquí, tienen parapetos, tienen muebles de exhibición, etcétera, esos son recursos, la tecnología, ¿qué? muchos tienen software de contabilidad, o tienen software de facturación, o tienen software de inventario, etcétera, la tecnología, y la parte de recursos, si tienen personal, el recurso humano, ¿verdad? Y los recursos financieros, todo lo que tenga que ver, con cuentas de banco, con préstamos, a corto, mediano, largo plazo, etcétera, esa es la parte de recursos, emociones, pues, las emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, ¿verdad? etcétera, de ahí, pues, el espacio, es el lugar, donde usted está ubicado, donde usted opera, tiene mucho que ver, con analizar esa parte del espacio, ¿ok? Y también, en el tiempo, hablamos de horas, días, meses, años, ¿ya? ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias. Excelente. ¿Qué les ha parecido? Es bastante largo, pero, pero, siempre trato de ser puntual, algo de repente se nos puede escapar, pero, se les ha alumbrado un poco más ahí, con las estrategias de marketing, no son tan fáciles, porque incluye, esas cuatro áreas que están, más que alrededor, están integradas, una empresa no puede ser, por sí sola, es decir, cabeza, manos, brazos, pies, es decir, cada una de ellas, imagínese cuáles serían los pies, de un negocio. No van del negocio, vamos a ver, examen de, de cierre, ¿cuáles serían los pies en un negocio? De las cinco que les acabo de mencionar, técnica, recursos humanos, finanzas, marketing y publicidad, y administrativa. Emprendedores. No se preocupen, no le voy a poner cero, Blanca, ¿cuáles serían los pies de un negocio? No sé, considero que sea, la administrativa. Yo puedo tener, administración, contabilidad, puedo tener, etcétera, compras, pero, ¿qué es lo que hace caminar el negocio? Vaya, Blanca, me dijo, administrativa, yo puedo tener personal, pero si no tengo para pagarle. Ajá, ya lo dije, José Emanuel. El dinero. Sí, la finanza, ahí se lo había puesto en el chat. Ah, perdone, perdone, es que la tengo ampliada la pantalla, con todas las caritas, ya lo voy a rezar. Gracias, José, sí, la finanza. Obviamente, si lo pusiéramos, gracias, perdón, José y Gabriel, gracias. Sí, al contrario, como el vehículo fuera la gasolina, para caminar, si no tiene gasolina, o sea, el dinero, podemos utilizar diferentes metáforas, pero, en el caso del cuerpo humano, la parte de los, los pies sería en la finanza, la parte de la, de la cabeza sería el área técnica, es decir, cómo planificamos, qué decisiones tomar a corto, mediano y largo plazo. Obviamente, pues, recursos humanos, pues, ahí serían, pues, los pulmones, porque no podemos respirar, ya, y quizás, pues, la parte administrativa, yo le diría que es como la parte del corazón, y sería como la parte marketing y publicidad, sería más como la parte de los ojos. Podemos hacer diferentes combinaciones, pero, por lo menos, esa sería como la, porque marketing, los ojos, porque tiene que estar observando, investigando, tomando decisiones, de qué quitar, qué poner, qué aumentar, qué reducir. Por cierto, hay una matriz que creo que esa sí se la quedé en deuda, que se llama la matriz Eric. La matriz Eric no es un hombre, porque siempre se, hasta me le ponen K los chicos cuando están en primer año de marketing, Eric le ponen la K, porque dice, Eric lleva K. no les digo yo, no es un hombre, no es un hombre, ni es un hombre. Eric significa eliminar la E, la R de reducir, la I de incrementar, y la C de crear. Muchas veces, nosotros los emprendedores, ciertas herramientas las desconocemos. La matriz Eric le sirve a ustedes para decir, ¿qué reduzco? Si es comida, los de Ruro Comida, es decir, ¿qué reduzco? Ahora, por ejemplo, Wendy y Paola, ¿reduzco stock? Porque a veces invertimos más de la cuenta, o sea, compro más de esto, menos de lo otro. Entonces, ¿qué reduzco? Inventario. ¿Qué incremento? Pues productividad, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, digamos, qué elimino, la E de eliminar? Hay cosas que de repente ya no están de moda. Si estoy en el rubro de la moda, hay cosas que ya no pegan, y no puedo seguir comprando accesorios que ya no están. Eso, la matriz Eric sirve para tomar decisiones en la parte de negocio. Puede hacerlo en recursos humanos, lo puede aplicar muy bien Eric, o en cualquier parte de las finanzas, pero en especial en empresas. En la parte de productos, se usa mucho la parte Eric. ¿Qué elimino? ¿Qué reduzco? ¿Qué incremento? ¿Y qué puedo crear? Porque a veces también llega un momento que ya eso, ya está topado, ya todos lo venden, todos lo hacen, depende en el rubro que ustedes estén. Entonces, ahí tengo que crear, pues es la disrupción que muchas veces no nos atrevemos por miedo a fracasar, etc. Hola, hola, hola. Hola, Alex, por error, lo activé. Ah, ok, bueno, les he dado bastantes, bastantes cositas, si gustan, ya les voy a mandar al WhatsApp, la Eric, también, les voy a mandar los links del curso, para quienes no estuvieron conmigo en el curso anterior, que los puedan echarse un vistazo, así despacito, programense totalmente el resto de abril, para ver el curso anterior, no porque yo lo dé, veras, sino que porque hacemos un feedback, de las cosas que ya hablamos con el grupo anterior, y quienes son nuevos, pues de repente no las escucharon, y creo que les va a servir. Wendy, Paola, comentar. No, quizás voy a revisar el material que usted envíe, para poder reforzar y retomar algunas cosas de ahí. Excelente, pero le ha parecido bien, es que vamos a vislumbrar una parte ahí. Esperamos, esperamos fortalecer un poquito con el conocimiento adquirido en estos días, y gracias por el tiempo también. Ok, y sí, también reforzar lo siguiente, yo les decía, no es una promesa que yo les doy, sino que es lo siguiente, yo les decía que si quieren escalar, primero tienen que, si ustedes lo manejan, esas cinco, ya lo están manejando, otra opción es, que es lo que han hecho los grandes gurús de las grandes marcas, ellos han puesto énfasis en esto, por ejemplo, dice Steve Jobs, yo no soy el mejor en todo, porque para eso tengo buenos contables, para eso tengo buenos administradores, para eso tengo buenos diseñadores gráficos, entonces, ahí que les puedo decir, quien quiera escalar, obviamente tiene que arriesgarse, ¿a qué? Pueden empezar con poquito, es decir, uno más, digamos que, digamos que Wendy, por ejemplo, dice, yo quiero escalarlo, podemos ser dos personas, alguien que trabaje, tres áreas, y yo trabajo dos, o yo trabajo tres, y la otra persona dos, eso también se puede, creo que algunos ya lo hacen, con familia, o incluso se pueden apalancar, con buenos amigos, que saben que no les van a fallar, y decirles, mira, y fíjense que eso nos da pena, a veces, miren, no ofrezca tal vez salario fijo, pero dígale, hey brother, veniste, trabajemos por resultados, pues veniste, si vos estás haciendo en tu tesis, o estás haciendo fuerzas sociales, mira, trabajemos en la parte marketing y publicidad, y vas a ir ganando, ¿verdad? Tal vez no le va a pagar, porque eso es uno de los grandes miedos, porque uno dice, mira, voy a bajar una planilla, ¿no? De repente pueden empezar a apalancarse, con alguien que tenga bastante expertise en el área técnica, o la manejo yo, que el recurso humano, es decir, yo, con alguien más que nos unamos, haciendo la parte administrativa, o la parte, la parte, comercial, entonces, finanzas, entonces, ahí pueden ustedes ver, que para escalar también se puede, pero ya, ahí sí hay que sacrificar, obviamente usted va a decir, voy a sacrificar, tal vez, un poquito de recursos, pero, vamos a dispararlo, en las ventas, ¿por qué? Porque yo no puedo, todo, si yo trabajo con alguien, que me está atendiendo mensajes, me está tomando llamadas, no sé qué, yo lo entreno, o sea, lo duplico, y ser bien honesto, o sea, decir, mira, ahorita no puedo, porque es cierto, y fíjense que es bien, es bien curioso, porque muchas empresas, así han ido haciendo, han ido metiendo gente, al principio, de medio tiempo, tiempo parcial, y ahí van, ahí van, ahí van, fíjense que a nosotros, así nos tocaban, en el restaurante, yo por ejemplo, tenía gente de jardinería, que eran solo por proyecto, es decir, mira, teníamos que, en la playa, imagínate, eran como 60 palos de coco, les teníamos que dar mantenimiento, yo no tenía, entonces, bien fácil, y no era estafa, ni era corrupción, yo les decía, hey, venite, vaya, la temporada, de este mes, venite tantos días, pues, lo limpiar, los árboles de coco, porque nos los podían caer, a los clientes, en los carros, en los parqueos, se podía caer un poco, en la cabeza de un cliente, teníamos jardineros, para la grama, también a tiempo parcial, etcétera, entonces, hay formas, de poder, de crecer, sin sacrificar, la parte financiera, ahí se los dejo en el tintero, y espero que mañana, tengamos un cierre espectacular, verdad, la cereza en el pastel, y que el contenido, sea útil, para todas, y todos, les aprecio mucho, hasta ahí quedamos, y quienes recién, recién, recién se conectaron, un gusto, y les voy a tomar la asistencia, Scarlett Tornesmo, bienvenido, ok, Scarlett, bueno, no hay comentarios, espero que haya sido, permítanme, aquí Wendy dice, me pregunta sobre la asistencia, fíjense que, les tengo, una buena noticia, yo no sé acá, fíjense que ahora, yo no la tengo, la, no la tengo el dato, pero la buena noticia, que ya, ya se reincorporó, la primera compañera, que estaba, con la que yo tengo el enlace, ahí en inglés compartido, le voy a pedir el dato, y si gusta, porque no me, no me atenderían ahorita, mañana a la mañana, puedo averiguar, Wendy y Anet, sobre el porcentaje de asistencia, ¿le parece? Porque si no lo tengo, ahorita, ok, así que, gracias, y pues, que tengan, un feliz descanso, si no hay ningún comentario, adicional, pues, les deseo, que descansen mucho, y nos vemos, el día de mañana, gracias Yulisa, por, por esa manita, me llena de, de alegría, de su saludo, y cuídense, gracias, saludos, bendiciones, feliz noche, gusto, saludos, y conena de, y conena de, saludos, y conena de, COタ garden, Gracias.